Vamos a ver la última chorrada, tontería, estupidez del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Agenda 2030, ¿vale? Y es que, bueno, resulta que existe un programa llamado Biopet. Biopet es un programa que se dedica a cuidar de las mascotas de las mujeres maltratadas y que tienen que, pues eso, o sea, por ejemplo, una casa de acogida para perritos y gatitos y tal, en lo que ellas están haciendo el cambio para irse a una casa de acogida o mientras están en la casa de acogida y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la nueva tontería que... Bueno, este es el tuit. El tuit dice, Biopet es un programa que acoge temporalmente a los animales de mujeres víctimas de violencia machista. Si eres un hombre no van a acoger a tu perro, ¿vale? O sea, esto, si eres un hombre te pagas un refugio o te pagas un hotel o lo que sea. Si eres una mujer que está en un proceso de tal, totalmente pagado, todo, 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 todo. Y que no se note que es el nuevo chiringuito, el nuevo chiringuito auspiciado y financiado y promovido por el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Con él se ha dado cobertura a más de 500 mujeres víctimas de violencia machista y se han acogido temporalmente a 157 animales de 130 mujeres. O sea, con Biopet se ha dado cobertura a más de 500 mujeres y se han acogido temporalmente a 157 animales de 130. O sea que protegen a 500, pero solamente a 150 animales los acogen de 130 mujeres. No sé, me resulta un poquito extraño, porque no entiendo por qué este proyecto tiene que darle cobertura a 500 si solamente van a acoger a 157. No sé, no sé, por aquí yo ya veo fallas, pero a lo mejor es una cuestión de que en estos, en la otra parte de los que no han dado acogida, pues a lo mejor es que, yo que sé, pues que no hacía falta. Tiene delito que existan casas de acogida para mascotas antes que para hombres maltratados. Estas cosas me cabrean demasiado, la verdad. Sí, bravido. Sí, bravido. Esta señora famosa, que era una feminista, que en su día, en los años 80, creo, una señora que luego salió hablando y es una señora ya mayor, esta señora que en Estados Unidos hizo, es que esto lo vi hace muchísimo tiempo y no me acuerdo ni del nombre, ¿vale? En Estados Unidos esta señora hizo, intentó hacer privados, refugios para mujeres maltratadas, ¿vale? Y se dio cuenta que las mujeres también maltrataban a los hombres y entonces hizo, aparte, paralelamente, hizo refugios para hombres maltratados también y se dio cuenta de que solamente las ayudas solo las iba a recibir y que la sociedad solo veía bien que se diera, o que la sociedad solamente donaba para los refugios de mujeres maltratadas. Ella tenía uno y creo que de hombres consiguió ir haciendo más, pero era en plan gente, o sea, lo financiaba gente que apoyaba la causa, no era rollo en plan pido aquí al ayuntamiento y me dan una ayuda porque es que no se la daban directamente. Y esta tía se acabó haciendo antifeminista, ¿cómo se llamaba? No sé si os acordáis de esta señora, una señora mayor. Sí, la señora que hizo los primeros refugios de mujeres maltratadas. Esa señora, Erin Pizzei, exactamente, esa era. Erin Pizzei, esta señora, sí. Son los refugios de mujeres maltratadas y paralelamente hizo de hombres maltratados también. Y no recibía ningún tipo de ayuda y para vender los proyectos le costaba la vida. Y ella se dio cuenta que también habían hombres maltratados, ¿sabes? Y esta tía acabó siendo antifeminista y hablando en contra del feminismo, que el feminismo era un negocio. O sea, la tía decía, vamos a ver, si estoy en contra de la violencia en la pareja y hago un refugio para mujeres maltratadas, también hay hombres maltratados, ¿por qué a estas personas no se las ayuda de igual forma? O sea, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay por la sociedad que no acepta que los hombres también puedan ser víctimas de malos tratos? Es que buscaba la auténtica igualdad. Cuando buscas la auténtica igualdad, te tienes que hacer antifeminista. Es así, es así, es que es eso, es eso. Si buscas la verdadera igualdad, te conviertes en antifeminista. Bueno, vamos a ver el vídeo de este nuevo, este nuevo... Bueno, este nuevo chiringuito y esta nueva lavadera de cerebro, ¿no? Para... Un porcentaje muy... Vamos a verlo. Lo importante de las mujeres que sufren violencia machista no abandonan el hogar en el que están sufriendo todo tipo de violencias precisamente por no dejar abandonados a sus animales. Entienden a sus animales como parte fundamental de sus familias y como tal tenemos que protegerles. Claro, esto es como que los hombres son incapaces de cuidar a los animales, ¿sabes? O sea, que si tienen... Y ojo, no digo que las mujeres no sientan... No tengan algún tipo de problema. O sea, no estoy cuestionando que las mujeres puedan tener un problema de ámbito familiar de violencia en la pareja y en la casa y en el matrimonio y doméstica. Eso no lo niego. Pero ahí no me voy porque es que mi perro se quedaría abandonado como si la otra persona lo mismo no lo fuera a cuidar o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, y con musiquita, por supuesto. Por supuesto, con musiquita sensiblera. Faltaría más. Quiero recordarles a todas las mujeres que pueden acceder al programa Biopest, protegerse a sí mismas y proteger a sus animales. Se trata de un programa que parte de la perspectiva y que comprende que el bienestar humano y el bienestar animal están vinculados íntimamente. Estos animales sufren violencia por parte de los maltratadores en forma de abandono, en forma de agresiones directas también a los animales. Se ha atendido a más de 500 mujeres que han recibido algún tipo de apoyo del programa. Se ha acogido a 157 animales de 130 mujeres. Yo lo que no entiendo es cómo la gente no se da cuenta de que están vendiendo una moto. Cómo la gente confía plenamente en estas personas. No se dan cuenta de que están vendiendo una moto, de que están vendiendo un negocio, o sea, que están haciendo un negocio. Cómo no se dan cuenta. O sea, tienen tantísimo dinero en ese ministerio que no saben en qué gastarlo. Están locas por gastar el dinero. Dice Pichi, ¿Biopest recoge animalitos de parejas lesbianas? No, solo recoge animalitos de mujeres heterosexuales. Es que es eso. Tampoco recoge animalitos de hombres gays. Tampoco recoge animalitos de hombres maltratados. Porque los hombres maltratados no existen. Y según Pamela Palenciano, todos los hombres maltratados son en realidad los maltratadores. Porque hacerse la víctima, cuando es un hombre, si un hombre se hace la víctima, si un hombre se victimiza, eso es un maltrato para las mujeres. Sí, otra ley homófoba. Exactamente. Claro, no. En las parejas lesbicas no existe la VG, solo la doméstica. Pues eso. Sufren violencia machista. Esto supone prácticamente 800 casas de acogida. Yo quería desde aquí darle mi agradecimiento a cada una de esas familias que se han puesto a disposición del gobierno de España. Fíjate tú, o sea, el gobierno metido, el gobierno metido promoviendo, es que me da un asco, tío. El gobierno metido en todo, tío. El gobierno metido en todos los aspectos más íntimos de la sociedad. Es impresionante, tío. O sea, el gobierno metido ya, es que la gente que quiere acoger animales, ¿sabes? Como si no hubieran organizaciones privadas y refugios privados que se encargaran de esas cosas. Es como, de hecho, es que si se encarga el gobierno, seguramente sea un puto fracaso, como todo de lo que se encarga el gobierno, que es un fracaso. Totalmente infantilizada la sociedad. Totalmente infantilizada. Es así. Es que es increíble. Increíble. Una vez más, con Biopet lanzamos un mensaje que ayuda a comprender mejor la complejidad de las violencias contra las mujeres. Claro que se trata de una violencia que afecta a toda la sociedad y, por tanto, claro que se trata de una violencia que debemos enfrentar unidas. Mientras sea necesario que este proyecto, y así vamos a trabajar por ello, sea lo más extenso y lo más fuerte posible para llegar a todas las mujeres y para llegar a todos los animales, juntas y juntos, es como vamos a luchar de verdad contra la violencia machista. Pues aquí está el gobierno de España metiéndose en los asuntos privados de las personas, ¿vale? Luego, por aquí, dice Twitter, vamos a ponerlo por aquí, dice, actualmente contamos con una red de más de 800 casas de acogida repartidas por todo el Estado que se prestan voluntarias a acoger a estos animales para que estos puedan retornar con sus propietarias. Si quieres ser casa de acogida, apúntate aquí, ¿vale? Aquí os podéis apuntar para que Ione Belarra e Irene Montero sepan datos vuestros y de cuántos metros cuadrados es la casa, porque estas son las típicas cosas que te pregunta una protectora cuando quieres adoptar, adoptar o acoger a gatitos o a perritos, ¿no? Viene una persona a la protectora y ve tu casa, ve los animales que tienes, ve cómo son, analiza el rollo y viene a tu casa y lo mira. Bueno, pues ahora ya no va a ser una persona que con tu consentimiento lo haga, no va a ser el gobierno, ¿sabes? El gobierno encargándose de cosas que, en fin. Le preguntan por aquí cuánto presupuesto ha dedicado a este proyecto, ¿no? Vamos a ver si tiene respuestas. Uy, no tiene respuestas. No tenemos respuestas al presupuesto. Vaya, qué cosas, ¿no? Claro, si es algo que afecta a toda la sociedad porque Biopet es exclusivamente para mujeres heterosexuales, porque esto es para mujeres víctimas de violencia de género. Lo pone aquí. Mujeres víctimas de violencia de género. Otra vez más, el Ministerio de Igualdad demostrando su homofobia sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de tapujo, ¿no? O sea, no tienen ningún tapujo. En fin, este es el tema de la nueva ley Biopet, ¿vale? Vamos a ver otro chiringuito. Otro chiringuito nuevo. Este, vamos a verlo desde la, desde el Twitter de la Delegación contra la Violencia de Género, ¿vale? Y bueno, resulta que anunciado, ¿no? Como si fuera una maravilla, como si fuera, bueno, como si fuera un sorteo de un coche, básicamente. El plazo de presentación de candidaturas para los premios de tesis doctorales sobre la violencia contra las mujeres continúa abierto hasta el 30 de julio. Primer premio, 3.000 euros. Segundo premio, 2.000 euros, ¿vale? Consulta la convocatoria, bueno, pues ahí estaría la convocatoria. Esperar, porque no puedo ponerlo para que lo veamos. Esta es la imagen. Convocado en los premios a tesis doctorales sobre violencia contra las mujeres. Plazo de presentación del 5 al 30 de julio. Primer premio, 3.000. Segundo premio, 2.000. ¡Guau! ¡Qué maravilla, ¿no? O sea, hay que regalar el dinero de todos los españoles para que se siga. O sea, darnos, darnos, por favor, darnos más argumentos a favor de la violencia contra las mujeres, a favor de la investigación de la violencia contra las mujeres, darnos argumentos para mantener el chiringuito, ¿vale? Y os damos 3.000 euros. ¿Nos podéis quejar? Por favor, nos podéis quejar. Darnos más argumentos para justificar el Ministerio de Igualdad, por favor, que nos hemos quedado que ya no tenemos muchos, ¿vale? Ya no tenemos muchos argumentos y entonces tenemos que aquí ir regalando el dinero de todas las personas y de todos los españoles para poder tener bases en las que poder sustentar nuestro relato, ¿vale? Si son como PETA ya podemos ir protegiendo los animales de las feminanzis y del gobierno. Yo no tengo animales porque no vivo, solo me encantaría tener mis pitbulls, dobermans y rottweilers. En fin, pues eso, otro chiringuito más para repartir nuestro dinero. Y del de biopet no sabemos lo que cuesta, ¿vale? El de biopet no sabemos lo que cuesta. Pero bueno, aquí está la convocatoria, vamos a echarlo en vistazo por mirar, ¿vale? Son dos paginitas. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice. Convocar los premios de la delegación del gobierno contra la violencia de género a tesis doctorales sobre la violencia contra la mujer para el año 2021. No sé si darán premios también de, yo qué sé, de otro tipo de investigaciones contra el cáncer, por ejemplo, contra otras cosas importantes. O sea, a lo mejor es que esto es lo único que nos importa ahora o contra temas derivados del coronavirus o premios para emprendedores. Eso estaría fenomenal para emprendedoras, ya que estamos en el Ministerio de Igualdad. A lo mejor estaría fenomenal que hicieran campañas para emprendedoras o campañas para fomentar el comercio, para fomentar los negocios, para fomentar las relaciones internacionales. Eso sería una pasada, pero esas cosas no importan. Lo que importa aquí es la violencia de género y contra la mujer, por supuesto, porque ellos en la violencia de género aquí en España ya sabemos que al contrario que todos los países, la violencia de género en España, al contrario que en el resto del mundo, solamente es la que ejerce un hombre contra una mujer dentro del ámbito de la pareja. En el resto del mundo no es así, pero en España sí. Entonces, bueno, dice, con fecha 2 de julio, tal cual, no sé qué, los premios reconocen y recompensan a personas y autoras, o sea, que si eres hombre no puedes participar en este premio, ¿vale? Aquí lo pone bien claro, autoras, o sea, los hombres no pueden investigar. ya os digo, aliades, no os quieren en ningún sitio, o sea, yo no entiendo cómo todavía seguís detrás de estas cosas porque no os quiere nadie, a los aliades no les quiere absolutamente nadie, entonces, ni siquiera para investigar los quieren, entonces, yo qué sé, yo me lo haría mirar el rollo ese de seguir defendiendo el feminismo porque ni siquiera podéis pertenecer al equipo que investigue, no sé, bueno, podéis cambiar el sexo ahora con la ley trans, dice, el estrato, perdón, como consecuencia de su investigación contribuyen a mejorar el reconocimiento de la dimensión, las consecuencias y características de la violencia contra la mujer, así como los medios para evitarla, esta convocatoria tiene como objetivo principal promover trabajos de investigación sobre la violencia contra las mujeres en todas sus formas, bueno, además de ello, el contenido de la tesis debe tratar sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres de acuerdo con la definición contenida en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada en la resolución 48 barra 104 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener resultado un daño o sufrimiento físico psicológico o sexual para las mujeres así como las amenazas de tales actos la coacción o la derivación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la privada constituyendo la violencia de género una manifestación concreta de la misma no porque la violencia de género también en Naciones Unidas también la pueden sufrir los hombres las niñas y los niños pero eso en España no se puede decir porque eso es ser un negacionista de la violencia de género si dices eso eres un negacionista los premios se concederán a dos mejores tesis presentadas correspondiendo el primero de ellos a una cuantía de 3000 euros y el segundo a 2000 y luego bueno pues el plazo y tal y cual vale bueno pues ya sabéis si queréis investigar ya tenéis aquí vuestro premio premio para pues bueno pues hacer propaganda del gobierno y propaganda del ministerio de igualdad premio a la mejor propaganda del ministerio de igualdad básicamente eso increíble de verdad todo esto es increíble en fin qué le vamos a hacer presentaros presentaros los que podáis yo que sé mira son 3000 euritos y lo mismo lo mismo sacáis el premio en fin bueno